La participación de Hablar en Arte en el programa Experimenta en el Cole se enmarca en el proyecto europeo Cultural Creative Spaces and Cities, que es un proyecto que reúne siete ciudades de toda Europa y una treintena de organizaciones, con la finalidad última de crear un compendio de políticas culturales, de unas recomendaciones de políticas culturales, que pongan en valor las iniciativas ciudadanas y los procesos de participación. Entonces, digamos que hay una clara dimensión atenta a lo comunitario y a lo local, esa idea de intentar acercar a Europa a diversas realidades territoriales. Con Experimenta entonces, la colaboración comienza desde entender este programa como un prototipado que pueda servir para extraer de allí estas recomendaciones de políticas culturales. Ante la crisis del COVID y la pandemia, hubo que reformular muchísimos aspectos del proyecto y aún así queríamos continuar con toda esta experimentación y con todo lo que se venía trabajando desde hacía muchos meses. Una de las iniciativas que se llevó a cabo en este intento de continuar trabajando en torno al Experimenta en el cole fue un ciclo de charlas, un conversatorio que abordaba tres cuestiones urgentes. La brecha digital y tecnológica, el papel de la escuela ante el COVID y Ciudad e Infancia, es decir, el papel de los niños y cómo se estaba gestionando la comunidad infantil en esta situación. Este ciclo supuso una oportunidad para hacer un análisis profundo de todo aquello que estaba ocurriendo y darle forma, ¿no?, de alguna manera y a su vez de imaginar y proponer futuros cercanos y lejanos.